ha sido mucho calor el día de hoy mucho, mucho calor ah, ahí voy ahí voy, nombre sea de Dios mi Dios Padre, Diosito Dios Espíritu Santo, que todo salga bien en este día ¿dónde están? allí, ¿dónde están? ¿dónde están estas personas? las voy a tener que marcar porque no las mire qué emoción, qué emoción estoy nerviosa es que estas personas las conozco virtualmente son unas amistades que por primera vez las voy a recibir en mi casa ya las vi creo que ya las mire yo soy cabellera lista cabellera lista ¿cómo está? bien, 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 qué gusto igualmente qué rico huele muchas gracias ahí tiene la tina la tina hola ay, tina qué emoción qué emoción déjame esto, esto lo tengo la cabellera mechuga hola estamos con Rosita gracias, gracias, gracias ay, qué sueño estoy contenta la estoy grabando porque esto lo vamos a editar y lo vamos a subir wow venimos a conocer a Rosita bueno, yo no soy ninguna youtuber porque aquí estoy con aquí con la chef de sacramento que vive en un lugar precioso que hay mucho árbol está lindo aquí super bonito nos encantó el lugar si no te trajimos rosa para la rosa porque está todo cerrado yo feliz y contenta de tenerlos a ustedes aquí no importa mira, hola lo venimos oyendo a ver, ponle el link a ellos tienen el, ¿cómo se llama? el signo el signo y les decimos, aló, aló sereno, pon el sereno pon el link no te ves como te ves en el sí, eres bien joven estás bien joven oh my god no, estás bien jovencita ay, Dios mío qué contenta estoy una joven con dos viejitas viejillas viejillas no tienes dos sillas de, 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 de mecedora a ver, ¿tienes este inestrim? no podemos caminar oh, no tengo inestrimle inestrimle ¿eh? inestrimle ya le dije a, a, a sereno oh, ok ok, besita vamos a decir se va la, la, la si quieres allá en mi casa vámonos si sí sí sí, sí, ahí está bien vámonos por acá si quieres para no dar tanta vuelta wow estoy emocionada de tenerlas aquí no que hay viejitas viejos los cerros y siguen echando palitos déjale escribo impactada con rosita si quieres vamos por acá si quieres para no dar tanta vuelta estoy emocionada no que hay viejitas viejos los cerros y siguen echando palitos déjale escribo impactada con rosita y y y y y y y y y